Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Y esto es lo que hay que aguantar. Bueno, pues estamos aquí en Kinépolis con Roberto Rello, que es que hace de proyección, y nos va a hablar un poco de este sistema. Que es ScreenX. Sobre todo, a mí me gustaría que como la gente es profana en esta materia, o que venga al cine con frecuencia y demás, vamos a partir de la base de que no saben nada. ¿Cómo le explicarías tú, en una palabra que pueda tener todo el mundo, cuál es la diferencia esencial de esta propuesta para el espectador? La diferencia esencial es que una persona cuando va al cine tiene una pantalla frontal, como si estuviera en el televisor de su casa, a lo grande, pero no deja de ser una pantalla central. O sea, con ScreenX lo que hacemos es, en determinadas escenas donde la película sí lo requiere y alimenta la película, no es poner contenido por poner, se empieza a proyectar imágenes sobre las paredes también. Con lo cual el ángulo de visión del espectador es de 270 grados. O sea, estamos hablando de algo parecido a lo que hizo en su momento Abel Gans con Napoleón, cuando empecé a proyectar con tres pantallas en momentos determinados de la historia. ¿O esto tiene alguna vinculación o similitud con Cinerama en su momento, con el sistema Cinerama que se proyectaba con...? Es algo distinto, porque por ejemplo también hubo un sistema de barco, proyector de barco, que proyectaban en tres pantallas, pero no dejaban de ser tres pantallas abiertas un poco, pero siempre estaban de manera frontal. En este sentido, tú cuando estás sentado en la sala, vas a tener imagen todo alrededor de ti. Entonces la situación de inversión es algo distinta a esos conceptos. O sea, más completa. Más completa. Cierto es lo que os decía, no es meter imágenes por meter. De hecho, una película, no toda la duración de la película tiene imágenes laterales. Se meten efectos en aquellas escenas que son susceptibles de tener ese contenido, donde aporta de verdad y cambia la experiencia. Y esto no afecta de ninguna manera ni a metraje, ni a quiero decir que las escenas se meten automáticamente. Las escenas, la tecnología es bastante nueva, pero claro, ya con las mayores, con las distribuidoras, con las productoras que tienen acuerdo, ya se empiezan a tomar recursos para esas visiones laterales. La imagen muy clara sería que vamos sentados en un coche y en esa escena veríamos lo que vemos por la ventanilla derecha y por la ventanilla izquierda. Pues muchas de esas imágenes ya se empiezan a capturar en el propio rodaje y otro tipo de escenas se generan a través de ordenador. Cierto, ¿qué diferencia? Porque tenemos detrás el bicho, la bestia. ¿Qué diferencia hay entre un proyector de ese estilo? ¿Cuáles son las diferencias principales entre un proyector de ese estilo y un proyector de los que tenemos también aquí en la cabina? En realidad, el proyector que vemos aquí en la sala, el proyector principal, sigue siendo el mismo proyector. Un proyector digital, aprobado por la norma de EFI, bla, 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 bla. Lo que cambia en la sala, dentro de la sala, los cuatro proyectores que hay colgados en la sala. Son cuatro proyectores también de potencia láser, entonces esos son los que van a iluminar cada una de las dos pantallas. Se mantienen cruzados. Entonces un proyector de cine, como tiene que ser bajo la norma, y luego los cuatro proyectores extras para manejar el sistema de escuato de screenings. Es que en algún momento determinado, en el momento en el que salta, la proyección de aquí cambia para que se sincronice con la otra. No es que cambia, la proyección principal, desde el proyector principal empieza a andar, y en el momento que hay escenas conredadas en screenings, vemos la imagen por los laterales. Entonces, la sincronización es perfecta. Imaginaros que vemos una línea de valle por la pantalla principal, pues por la derecha y por la izquierda, veréis que la sincronía es perfecta en ambos lados. Y en cuanto a abastecimiento de materiales, es decir, ahora mismo en screenings hay muchas productoras que estén metidas en este lío. Como os digo, es más reciente que 4DX, entonces va poco a poco cogiendo más cantidad. En este momento tenemos Y, va a venir Gemini Man, va a venir Le Mans, y hay un otro título que ahora no voy a recordar, pero sí que tenemos ya algunos títulos confirmados de aquí al final de año. La idea es que esto va avanzando y poco a poco todos los blockbusters empezarán a adaptar esta tecnología. ¿Y cuáles son las expectativas que se tiene con respecto al público? Porque cuando hablamos del 4DX, ¿ya había habido algún tipo de prueba con público? ¿Ya sabéis qué reacción? No sé si ya habéis visto la reacción del público, o si el primer contacto se va a tener ahora con gente. Sí, el acuerdo que hemos llegado a nivel Kinépolis grupo es muy reciente. Entonces, en España va a ser la primera sala de grupo Kinépolis que instalamos screenings. Entonces, vamos a experimentar prácticamente en directo. Entendemos como el 4DX, que si intentaba dar una nueva experiencia al cliente, pues esto es igual, es tener otro producto para ofrecer otra manera de ver un título. Dentro de toda nuestra modalidad, tú puedes ver la película normal, en Laser Ultra, en Atmos, digital normal, en 4DX y ahora también en screenings. Entonces, es ofrecer otro tipo de producto más. Al final es o reinventarse o ser devorado por las distintas plataformas que viene y por la piratería, claro. Sí, sin entrar en temas de streaming o no streaming, es verdad que el cine, aparte de reinventarse, intenta el público establecer un producto nuevo, distintas formas de poder consumir cine. Antiguamente tú ibas a ver una película y le ibas a ver cómo era. Pues aquí, por ejemplo, tiene distintos formatos donde elegir dónde verla, acorde a tus gustos o necesidades. Correcto, bueno, Jesús, tío, creo que ahí tenemos el tema. Pues sí, muchísimas gracias y vamos a disfrutarlo ahora. Muy bien, que guste. Hasta luego. Estamos, está por aquí para allá conmigo, estamos en las entrañas de la bestia, en la cabina de Kinépolis. Como vais a ver, vamos a ver la demo de la sala Screen X, que está frente a la 4DX en Kinépolis y que es esta sala que ofrece pantallas laterales para ver, bueno, la película de forma más inmersiva. Tú tienes mi trabajo bajando. Esto tiene peligro para mí, pero... Sí, bueno, pero tú te has puesto a grabar, así que... Claro, hombre, habrá que... hay que explorar. Y ahora vamos para allá, vamos a verlo, con el petate y sin el petate. Vamos a verlo. Hola. Muy buenas, pues después de bajar por las escaleras, casi matarnos. Bueno, casi matarnos. Hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí. Hemos... Nos han dado un asiento para estar juntitos. Estamos ya, como podéis ver, en la sala Screen X, Screen X, y hemos podido ver la demo. Ahora vamos a ver la película, pero de momento hemos visto una demo que duraba como 30 segundos, un minuto no llegaba, que nos... yo no sé qué sensación te ha dejado a ti, pero yo me ha parecido... Yo no soy fan del 3D, nada fan del 3D, y me ha parecido esto más inmersivo que el 3D. La sensación me ha gustado más que la del 3D. Yo tampoco soy fan del 3D, me parece una castaña al 3D. Vamos a ver. Yo, por viejo, no por otra cosa, no hay mérito en ello, simplemente soy así de viejo. Bueno, yo recuerdo haber asistido a las sesiones de... Cinerama. Las primeras sesiones de Cinerama. En el cine... ¿En qué cine? Era, bueno, un cine que estaba en el centro... Cine Albéniz, ¿puede ser? No, no. Bueno, es igual, está cerrado y es un desastre porque somos así de limitaditos para todo. Pero el resultado es que en esas proyecciones que eran películas, pues por ejemplo, al este de Java, la película estaba del volcán y demás. Entonces yo vi aquello y aquello era otro concepto. O sea, el Cinerama es otro concepto distinto de este. El nivel de inmersión que hay, también estuvimos en la del Titanic, en la del precio del Titanic de James Cameron. También estuvimos, que esa también jugaba a ser la esfera esta inmersiva y demás. Yo creo que hay distintas formas. Esta lo que tiene la ventaja es que es puntual. Sí. O sea, según les han explicado es puntual, no es continua. Yo agradezco que no sea continua. Es más, pienso que si el 3D pudiera ser puntual, mejoraría mucho. También. Porque el problema es que si no estás forzando innecesariamente el resto de la película, cuando hay muchos momentos en la película que no requieren el 3D. Y además, en 3D, a mí se me habitúa la vista al 3D y dejo de percibirlo a partir de cierto momento. Porque es continuo y ya, en el momento de terminar, no. Exacto. Mientras que esto, como en el fondo, van a ser como unos dientes de sierra. Pues cuando llegue el momento de que ocurra la escena inmersiva, realmente va a ser la escena inmersiva. Pero cuando eso acabe, ponen punto final y siguen con la proyección normal. Yo creo que eso es una ventaja. Sí. Respecto a todos los demás sistemas que hemos estado hablando, incluido el Cinerama. Incluido el 4DX, que es continuamente el trajeo del viaje. Claro, el 4DX. El problema es que llega un momento en que dices... No, tengo que ver una peli. Estoy en un parque de atracciones. Claro. Y aquí parece que existe la posibilidad de que estés puntualmente en un parque de atracciones durante unos segundos, pero después sales del parque y la película continúa en el ritmo normal, por decirlo así. Por aquí sube una persona que es el payaso de Izz, mezclado con el niño primero, con el chocas que era amarillo, que viene muy preparado para la situación y la circunstancia. ¿Sí? Sí, bueno. Ya comentaré algún día lo que me parece, otras cosas en una sala de cine, pero vale. Que eso, que a mí estoy de acuerdo con eso, estoy muy de acuerdo con el hecho de que a mí el 3D me cansa y que el 4DX lo comentábamos, que era muy divertido, pero que era un parque de atracciones en una montaña rusa. No era un... O sea, no te puedes concentrar en ver una peli. Y aquí da la sensación de que la inmersión... Hemos estado en una especie de coche, dentro de un coche. Y la sensación... Un coche con un robot que ataca. Un robot que ataca, que ha recordado en algún momento Samatrix. Los enjambres estos que vienen y tal. Y las sensaciones... No tengo que dejar de mirar la pantalla. Los enjambres, usero. Los enjambres, exacto. Sino que alrededor, en la versión periférica, tengo algo que me sirve de apoyo y que me permite estar más dentro. Exacto. Sobre todo tú eliges ver lo que pasa en el centro de la pantalla, que va a ser lo central, lo... La chicha. La película. La chicha, la película. Y eliges hasta qué punto. Pero si es inmersiva, porque no se trata tanto de que estés mirando hacia los lados como un loco. Claro. Sino de que te envuelve. Entonces, el hecho de que sea puntual, beneficia un poco ese asunto. Y por referencia con el Cinerama, pues es que el Cinerama realmente no llegó a estallar. Porque eran películas muy concretas. La conquista de lo oeste, por ejemplo, era en Cinerama. Sí. Y si la veis, la copia que hay en DVD, incluso se nota. Se puede decir dónde estaban las cesuras, los cortes de los... Se nota, se nota. ¿Y qué ocurría en el Cinerama? En las cámaras. Vale, el ataque de los búfalos, muy bien. Las barcas en el río, muy bien. Pero después acababa eso y era un plano contra plano. Bueno, no había planos contra planos. Claro. Porque el problema era eso, que encima el Cinerama condicionaba el rodaje de la película. Entonces, se evitaba, impedía recursos como, por ejemplo, ir dando contra planos similar. Yo, supongo que el globo... Espero que no. Espero que no. Porque si no... Perdonad, se ha cortado cuando se estaba enseñando el globo rojo. Es el payaso. Es Pennywise que ha venido a hacer travesuras. Que eso, que es totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Miguel. Que él estuvo allí como... ¿Ves? Ya, el globo lo tiene que dejar fuera. Lógico. Es que es así de sencillo. Los globos están prohibidos. Los globos están prohibidos en la sala de cine. Lo sé por mucha experiencia. Estoy harto de quitar globos. Sobre todo cuando son de helio. Es que si se te escapa al techo, no lo bajas ni con flechas. Es como si se te escapa al techo, joder, la proyección entera. Porque bloquea el proyector. Es un proyector. Y si hay un objeto entre medias, pues la sombra en la pantalla es chiquitita. Así que, bien. Acá ha ligado pollito. Acá ha ligado pollito. Es lo que tiene cuando uno es youtuber famoso y esas cosas. Nosotros no. Nosotros venimos con palomitas y poco más que nos han puesto. Exacto. Y nada más. Creo que, no sé si tendremos luego algún este. Tendremos oportunidad. Pues eso. Hombre, como. Sobre todo, hablaremos de IT, evidentemente. Vamos a dar la oportunidad de ver IT en este sistema. Y evidentemente vamos a hablar de ello dentro de IT. Exactamente. Y luego, según terminemos, pues ya veremos si nos da tiempo a comentaros alguna cosa ya más. Hablaremos nosotros y la batería. Si la batería anda un poco. Es que está haciéndome las cosas, la cámara cosas muy raras hoy. Pero, seguid atentos al canal que en breve IT y os lo enseñamos en un momentito. Hasta ahora. Las palomitas. 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 El Black Panther ha sido el protector de Wakanda por generaciones. Ahora es hora de mostrar el exterior, pero aquí estamos. Seguimos bien, bye-bye. No te pierdas. 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 Show off. Black Panther. We saved you. You were reborn. Something in my past is the key to all of this. This war is just the beginning. I'm not going to fight your war. I'm going to end it. A posteriori, después de ver IT en la sala de Kinépolis. En el screen X de Kinépolis, estrenándola prácticamente. Y opinión. Yo me gusta como invento porque no es... La situación es que no es tan invasiva como otros elementos. Solo aparece en determinados momentos. Pero no sé hasta qué punto narrativamente, con algunas producciones o con algunas propuestas, puede ayudar a entorpecer. Yo aquí, sí, es más inmersiva. Sí, evidentemente te rodean tres pantallas y la imagen se multiplica. No siempre porque si no te puedes... te puede dar un jamacuco. Pero evidentemente es una apuesta distinta de ver cine de una forma distinta. Porque el que quiera ver cine, va a ir a ver cine como se ve el cine. Y el que quiera ver una propuesta de este estilo, pues tiene el screen X, tiene el 4DX, tiene apuestas distintas. Y creo que son interesantes para que el público, cierto tipo de público, siga yendo a las salas. Yo creo que hay mit que es una película como de celebración de regreso de las vacaciones. De terror, de terror de gran presupuesto, de terror, espectáculo, con sustos y cosas. Esta clave inmersiva ha funcionado bien. Ha funcionado bien en momentos concretos, ha funcionado bien como añadido a... como festejo, por decirlo así. Y independientemente de que lógicamente ahí no podemos ir al lenguaje. Porque el lenguaje no es... en la experiencia inmersiva, el lenguaje se mantiene en la pantalla normal. Cuando está la pantalla normal y cuando la pantalla se va por los lados. Con estos añadidos, que hay que decir que son añadidos a la película. O sea que la película, en realidad la película no sufre. Porque la película, sus encuadres y tal, los mantiene en la parte central de la pantalla. Y son los laterales los que tienen un material añadido. La tecnología está todo digital. A mí me ha parecido efectivamente no invasiva y me ha parecido bien. O sea, no he notado molestia para poder ver la película, disfrutarla y tal. Y sí que hay momentos cuando caen en el agua o cuando aparece el payaso y tal. Pues hombre, que tiene su gracia. Yo creo que los chavales, los más jóvenes, cuando digo jóvenes me refiero a los niños y tal, lo van a disfrutar mucho. Sí, habrá que ver si hay películas para... Y las películas van a tener que ponerse a tono. Yo creo que NIT lo han hecho bien, lo del Screen X este. Pero van a tener que ponerse muy a tono para sacar el máximo jugo a esto. Yo creo que esto está empezando un poco también. Es una tecnología muy nueva. Es una tecnología muy nueva. Ya nos lo han dicho varios. Y van a tener que currárselo a las películas, los directores y demás para añadir. Incluso lo más lógico es que seguramente haya un departamento paralelo de producción de esas imágenes. Supervisado por el director, autorizado por el director y tal. Seguramente. Pero que en definitiva, digamos que vamos a tener... No es lo del montaje del director. Simplemente es una experiencia más de espectáculo. Es una experiencia. Y a mí me ha gustado más que otras alternativas de espectáculo audiovisual a pantalla. A mí me gusta más, lo he comentado, me gusta más que el 3D. Me parece más inmersiva que el 3D. Visualmente me molesta menos porque no tengo que ponerme las gafas y demás. Y el 3D, al ser continuo, llega un momento en el que a mí personalmente dejo de ver 3D. Ahora, yo no sé si Cameron está interesado en hacer algo en Avatar con esto. Porque puede ser con lo que es Cameron... Con esto y 3D. Cameron puede ser... te puede explotar la cabeza de gusto. Sí, y a él también. Sí. Yo creo que él ya le ha explotado la cabeza pensando. Pero no lo sé, no tenemos noticia de que eso sea así o no. En los títulos que nos han dado no estaba Cameron. No, 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 evidentemente. Pero puede ser... puede tener su rendimiento esto si las películas afinan. Ahora, para estar en una fase tan inicial, creo que con It la parte de Screen X la han conseguido. Sí, es que es lo más... O sea, no es... No era sencillo. Sí que han conseguido que haya un pequeño plus de espectáculo, un plus de espectáculo a la movida. Y eso es bastante... No es hablar por hablar, sino que realmente la gente que vaya y quiera disfrutar lo del payaso, los globos y todo esto, pues puede echarse un rato majo viendo esto en una película que dura casi tres horas. Dos horas, cuarenta y nueve minutos, que son casi tres horas. Y que esto, pues, de alguna manera aligera algunas partes como películas que se nos hacen un poquito más... Sí. Y que además, eso creo que lo hablaremos a fondo. Más adelante. Lo dejamos aquí que se nos va la batería. ¡Hala! Darle a like, leer la revista, leer los artículos, que los escribimos nosotros y nuestros compañeros. Y ya nos contaréis si habéis ido a probar este Screen X y qué os ha parecido. Me voy a comer una galletita de esta de la suerte que sale en la película. ¡Hala! Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y ocho pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.